Y no voy a hablar de fútbol base porque aquí entraría Tito Berni lavando comisiones del caso Mediador con un club de fútbol base o cómo Aldama se ha comprado el Zamora con las comisiones de las mascarillas falsas. Señorías, hasta ahora nunca se había escuchado a ninguno de ustedes preocuparse por el rayo, ninguna pregunta, ninguna propuesta. Nada sobre qué pasaba en el club. Abandonen el populismo, dejen de jugar con los sentimientos de la afición, dejen de utilizar a la masa social para sus fines partidistas y si de verdad les importa el club, pónganse a trabajar. Gracias. Gracias, señoría. Pregunto al grupo autor si va a abrir el turno de réplica. Señora Espinar tiene la palabra. Muchas gracias, señor Navarro. Pero mire, lo malo de rellenar tiempo cuando no se sabe qué decir es que se dicen muchas tonterías. Hay veces que no hay nada mejor como callarse. Ya no digo si no tienes algo inteligente que decir. Digo por lo menos si no tienes una verdad, una que decir, porque no le he oído ni una en los siete minutos que ha estado en esa tribuna. Pero no se preocupe. Vamos a ver. Lo primero, la comunidad no tiene nada que ver. O sea, la comunidad que es propietaria del estadio y del suelo, aquí... Oye, ¿y a mí qué me estás contando? Es lo que ha venido a decirle a las peñas. ¿Qué me están diciendo si nosotros, pobrecitos de nosotros, nosotros lo que diga el club y sus aficionados, usted ve al señor Presa aquí arriba, no, pero a que vea a todos los representantes de los aficionados. No le da... No hila a usted. No hila. No hila. Señor Navarro, porque no es tan difícil. Mire, usted, por un lado, dice que la comunidad no tiene nada que ver, pero solo en 2022 la comunidad gastó tres millones de euros públicos. Oiga, señor Navarro, para no tener nada que ver, deje quietecito el monedero. Porque si no tienen nada que ver, empiece a explicar por qué están invirtiendo en el estadio. Claro. No tienen nada que ver. Pero oye, en Fuenlabrada, Alcorcó, Getafe, alcaldes socialistas, ahí por lo visto lo tienen todo que ver. ¿Y el señor Almeida dónde está? ¿Dónde está el señor Almeida? Porque hasta donde yo sé, por gran desgracia de todos, sigue siendo alcalde de Madrid. ¿Quién hace la que está el estadio del Rayo Vallecano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sigue sin llevarse bien con la señora Ayuso? ¿No les deja hablar con él? Porque deberían hablar con él. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Porque además de tapar todas sus vergüenzas de corrupción, lo que también tiene que hacer es gestionar esta ciudad. Sí, sí, sí. Todos tranquilos, todos tranquilos. No nos pongamos nerviosos, que habrá para todos. Aquí hay una cosa muy sencilla. Y es que ustedes llevan años orquestando esta operación para sacar al Rayo Vallecano de ese distrito. ¿Y saben por qué? Porque lo único que saben hacer es vender suelo público, suelo de ustedes, a las empresas privadas, a sus amigos, porque al final todos, todos tendrán que colocarse cuando salgan de aquí y llene Juan Lovato. Muchas gracias. Gracias, señoría. Y para finalizar, tiene la palabra el señor Navarro en representación del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Bueno, le he contestado ya. Si hay cambio o no en el campo, lo va a liderar el Rayo Vallecano. Y no es una decisión que tengamos que tomar aquí nosotros ahora. Por eso no vamos a sener. Señora Espinar, señoría del PSOE, señoría de Chamberí, si usted hubiera en un momento dado buscado mi perfil, se habría dado cuenta que soy el presidente de un club de fútbol de base ubicado físicamente en Vallecas, donde hacemos una labor de integración. Entonces, usted, a mí, lecciones de Vallecas y de fútbol, cero. Por cierto, el partido que decía usted hace un momento de las elecciones, ya se jugó, se jugó en mayo. ¿Y sabe cuál fue el resultado de las elecciones? El resultado del partido. 70-27. Así que no hace falta que se juegue otra vez. Y luego, por último, hoy que hablamos de fútbol, les voy a ayudar a ustedes con el once ideal de la corrupción del PSOE. Entonces, se nos había ocurrido, por ejemplo, que no habría mejor portero para ese equipo que Coldo. Bravo. Evidentemente. Tenemos dos laterales pegados a la raya, que serían Tito Berni y Trujillo. Para completar la defensa, hay dos centrales que se están partiendo la cara estos días dando explicaciones, que serían Almergón y Torres. Si seguimos con el once ideal, tenemos dos medios centros que son los organizadores de la trama, que serían Ábalos y Santos Cerdán. Y, por supuesto, un buen capitán en un equipo no puede ser otro que Pedro Sánchez en media punta del equipo. En este equipo, además, un buen equipo tiene que tener dos fichajes o tres fichajes importantes. Lo más rápido del lugar, en este caso, huyendo de la justicia, Comín y Puigdemont. Y, por último, cierra el once ideal el cañonero Otegi. Señora Bernardo, por favor. Un buen equipo, por supuesto. Señora Bernardo, por favor. No puede faltar un manquillo y en este ya no entra más gente, que sería... Por favor. Que sería... Señorías, por favor. Y, por último... Un segundo, señor Navarro. Señorías, todos han dicho barbaridades en sus intervenciones y he permitido que no hagan interrumpir a ninguno. Por favor, dejen terminar al diputado porque mientras que sus representantes también hacían alusiones a miembros del Partido Popular, no les ha interrumpido en ningún momento. Dejen terminar al diputado. Gracias, presidenta. Bueno, aunque me hagan interrumpido, si quieren, tiene el once aquí. Por último, un banquillo. El banquillo tiene repleto de corrupción, pero repleto. Los líderes son Chávez y Griñán, pero de verdad que ya no entra más gente aquí. Y, por supuesto, un once tiene que estar bien capitaleado, bien dirigido. El entrenador no puede ser otro que el gran zapatero. Así que, señorías, la corrupción en la Champions League de Europa, los número uno, son ustedes. Gracias. pasamos a la siguiente proposición no de ley. Pasamos a la siguiente proposición no de ley. La número... Señora González, por favor. He parado ya tres veces. La siguiente... Yo no tengo la paciencia del señor Osorio. Vamos a continuar. Bueno... Gracias.